hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas el futuro de paolo guerrero no está en la liga 1 según el periodista jose varela guerrero no será jugador de alianza lima en este mercado de pases de cara al torneo clausura la directiva blanquiazul y el delantero de 38 años no llegaron a un acuerdo y su incorporación quedó totalmente descartada según la misma fuente alianza lima tiene conversaciones avanzadas con paulo hurtado incluso el futbolista ya habría pasado los exámenes médicos correspondientes por lo que es cuestión de tiempo para que anuncien su retorno a tienda blanquiazul de manera oficial universidad católica perso sao paulo se enfrentarán por la ida de los octavos de final copa sudamericana 2022 este partido se desarrollará en el estadio san carlos de apogindo el día jueves 30 de junio a las 8 y 30 de la noche hora de chile y 9 y 30 de la noche hora de brasil si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo